¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. ¿Qué tal amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales? Hoy nos encontramos en Cuauhtempan, en la carretera que nos dirige hacia Tetela, donde hemos iniciado un programa de bacheo de 18 kilómetros que va de Cuauhtempan a Tetela de Ocampo. Les enviamos un saludo e iniciamos la semana con mucha actitud. Buenas tardes. Hola amigos y amigas, los saludamos esta mañana muy contentos. Vamos a iniciar la pintura de guarniciones y topes del primer cuadro del municipio de Cuauhtempan, además del acceso principal de la calle Francisco de Madero. Con la finalidad de proyectar una mejor imagen, se avecinan nuestras fiestas patronales. Además queremos invitar a todos los niños para que este sábado a partir de las 10 de la mañana se concentren aquí en el parque municipal, donde tendremos la visita de Rotarac, donde nos visitan cuatro estados de la república para festejar a la niñez cuautempense. Les enviamos un saludo y los esperamos aquí el sábado. ¿Qué tal amigos y amigas del municipio de Cuauhtempan? Hoy muy contentos porque hemos iniciado un programa de realización donde todas las lámparas públicas de los cuatro accesos principales a Cuauhtempan, algunas están siendo reparadas y en otras donde ya no son reparables, se están poniendo lámparas nuevas de LED de muy buena calidad. Con mucho gusto compartimos este trabajo y les enviamos un saludo a todas las redes sociales. Esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional.